a todos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y cómo están estamos aquí en un vídeo un poco raro que he hecho bueno estoy aquí con palma y bueno vamos a hacer unos test que vi por ahí en internet que son de cuántos aves acerca de fortnite y bueno hay que decir que el perdedor de estos test va a tener que hacer un reto el cual va a ser desinstalar el fortnite y lo va a tener que instalar se va a volver a tener que esperar y todo eso así que vamos a hacer quien pierde quien crees que pierda yo creo que yo porque no sé no viene con ánimos para nada bueno vamos a ir bueno gente ya estamos aquí en la primera página y bueno palma te explico va aquí hay unas preguntas y luego vamos a tener que responder lo que nosotros pensemos y el que la tenga bien gana un punto el que la tenga mal no ganan nada ok y hay que un tema es que gana el que junte menos puntos se que pierde y tiene que instalar forma que este test es de red bull ojo cuidado bueno la primera pregunta además de los cofres que animal guarda un preciado botín está llamas las cerdos perros y unicornios yo diría unicornios palma piensa bien eso sería que dice me complicó la vida y llamas llamas yo también perfecto cada quien un punto segunda pregunta cuántos niveles de rareza hay en los objetos de fortnite 6 5 4 y 8 la ley ya tengo mi respuesta 55 porque yo también si bien cuando se lanzó oficialmente el fortnite 25 el 7 25 el 7 ok voy a decir que todavía no se ha lanzado vamos a ver vamos la tengo bien palma porque que es una venta voy ganando por un punto cuando fue lanzado por primera vez para pc el fortnite 31 del 8 del 2017 21 del 7 el 2017 está bien que salga yo pienso que 30 y uno de octubre yo digo bien ahora parte 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 nada ya dijiste ya dijiste bueno tú hiciste 31 de octubre y 21 de agosto contestar palma era 21 de agosto porque 31 de octubre es halloween y fortnite estuvo antes de halloween porque pues si nosotros jugamos antes de halloween esta pregunta estaba como que mal redactada cuando la minigun salió fue lo que la gente esperaba yo creo que iba a saber yo creo que no yo como saber si la gente esperaba la minigun masivo o no no porque yo vi que la gente se quejaba mucho yo voy a decir que no tú dices que si si pues nada no vi ni una reacción uy fue que no las mejores construcciones de fortnite son del modo campaña o battle royale pero yo las veo iguales porque en el campaña las misiones tienes que construir pero en el battle royale o construyes o mueres cuáles son las mejores pero claro mejores en qué aspecto mejores más grandes o mejores más bonitas porque en el campaña las puedes ser más bonitas tienes tiempo en el battle royale construyes a lo menso y esperas matar eso sí es cierto porque no sabes que te dice ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? el battle royale vale te voy a decir campaña a ver esta no vale porque o sea salió bien campaña pero no vale bueno terminamos el segundo test te saco tres puntos de ventaja pero quedan otros dos ajá que es de tiempo y no paran el tiempo ¿qué arma hace más daño por disparo? escar dorada, sniper dorado de cerrojo, bazooka azul uuuuy ¿cuál hace más daño por disparo? si hace hechos del sniper, sniper ¿tú dices el sniper? yo diría que el bazooka porque le puede dar a cuatro y si a los cuatro los matas pues les hace más daño ¿no? igual si es bazooka ¿sabes? ¿de qué porno? creo que si era el sniper a ver ¿dónde se encuentra el tesoro de pueblo tomate? ala el desafío del tesoro de pueblo tomate bato ciudad comercio acres anárquicos o balsa botín esto di una ehm a ver otra vez los cuatro papas el tesoro de pueblo tomate ciudad comercio acres anárquicos balsa botín balsa balsa no, yo diga que ciudad comercio yo digo balsa ok ciudad comercio no es, creo que si es balsa por lo general ¿de qué color es el globo en el autobús de batalla? el globo no el autobús balsa yo estoy entre azul o gris yo también estoy entre estos dos yo digo gris blanco pero no estoy seguro yo digo que azul blanco tú azul blanco bueno yo gris blanco ajá es azul blanco bato ay si es azul huevo vete la caca si era azul si vamos empatados ¿cuál es la ubicación barra área más concentrada en el mapa de fortnite? polvorín polvoriento, pisos picados, ciudad comercio, señoreo del azar concentrado o sea no sé lo que más centrada decía concentrado concentrado o sea que te concentras cuando estás ahí yo diría pisos picados o sea están de pisos y dusti no pero ahí dice polvorín polvoriento o sea era antes del meteorito por eso por eso polvorín polvoriento es dusti pero era antes del meteorito o sea nadie lo usaba no sé pisos pisos piso 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 era dusti mira hijo de ah no se vale solo por comienz si lo hubieras quitado yo hubiera perdido yo ¿cuánto cuesta? comprar mil pavos en euros en euros 15,99 9,99 6,99 o 12,99 quiero decir que 6 6 6,99 o sea los 7 o sea los 7 yo voy a decir 9,99 o sea 10 uff no quiero ver a ver lo voy a dar sin ver uff uff 9,99 uff 9,99 última pregunta me puedes empatar o pierdes directamente voy a perder cuantas áreas con nombre hay en el mapa de Fortnite digo eras 18 verdad una si 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 18 uff yo voy a decir 15 estas listo 15 o 18 que no se a ninguno ya mira le doy me quiero ver me va a voltear voy a agarrar el mouse me va a voltear ni yo le quiero ver ay que dice a ver el de 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 la estoy viendo no las quiero escuchar a ver cuenta desde el 5 al 1 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero ¡Dice ocho! ¡No! ¡No! Ahorita quedan dos opciones ¿O instalamos el Fortnite en los dos? No, o no desinstalamos el Fortnite en ninguno O vamos a un piedra por pelo tijera y a un piedra de Sintana A la primera No sé Mira Yo voy a hacer el piedra por pelo tijera a la cámara Y luego tú me vas a decir Y vemos quién ganó, ¿ok? Pero no estás de traposa, ¿eh? No, o sea, está la cámara ahí Dale Un, dos, tres, pero pelo tijera Tijera ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Saquí papel! ¡A huevo! ¡Wey! Bueno, gente, ya estamos aquí en mis juegos y aplicaciones Y aquí está el Fortnite Y vamos a proceder a desinstalarlo Le doy, le doy, le doy Estas a punto de desinstalar el Fortnite Desinstalar todo Ojo que Si queda así Pero bueno Ya se fue Se fue el amigo Fortnite Ay Dios Ay wey ¿Por qué saqué papel? Nunca saco papel Y bueno gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dar like Suscribiros Y comentar Y Palma ¿Cuántos likes para otro video contigo? 20 likes 20 likes Ostia que se le pasa No, no No llegamos Corta, corta Ya Bueno gente 20 likes El siguiente año Pues nos completamos Y bueno Adiós 고� stato En Ar Non Where Aparte D